Pastores, según mi corazón, para que los apacienten con sabiduría e inteligencia. Con esta promesa dirigida al profeta Jeremías, nos reunimos hoy con alegría en esta Catedral de Montevideo para agradecer a Dios que hoy sigue cumpliendo su promesa y nos regala en estos dos hermanos nuestros que hoy serán consagrados sacerdotes para siempre el cumplimiento de su promesa. Unámonos en oración y alegría a esta Eucaristía, a la que se nos unen hermanos de diferentes partes del mundo para celebrar como una y única iglesia la alegría de la sacerdotal de Alejandro y Josué María. Nos ponemos de pie cantando Pueblo de Reyes. Pueblo de Reyes, asamblea santa, Pueblo sacerdotal, Pueblo de Dios, bendice a tu Señor. Te cantamos, oh Hijo amado del Padre, te alabamos eterna palabra en salida de Dios. Te cantamos, oh Hijo de la Virgen María, te alabamos, oh Cristo, nuestro hermano, nuestro salvador. Pueblo de Reyes, asamblea santa, Pueblo sacerdotal, Pueblo de Dios, bendice a tu Señor. Te cantamos, oh Hijo de la Virgen María, te alabamos, estrella radiante que anuncias el día. Te cantamos, oh Hijo de la Virgen María, te alabamos, santorcha de la Nueva Jerusalén. Pueblo de Reyes, asamblea santa, Pueblo sacerdotal, Pueblo de Dios, bendice a tu Señor. Te cantamos, oh Hijo de la Virgen María, te alabamos, oh Hijo de la Virgen María, te alabamos, oh Hijo de la Virgen María. Te cantamos, oh Hijo de la Virgen María, te alabamos, oh Hijo de la Virgen María, te alabamos, oh Hijo de la Virgen María, te alabamos, oh Hijo de la Virgen María, nuestro rey de humilde corazón. Pueblo de reyes, asamblea santa, pueblo sacerdotal Pueblo de Dios, bendice a tu Señor Te cantamos mediador entre Dios y los hombres Te alabamos, oh ruta mi bien, camino del cielo Te cantamos sacerdote de la nueva alianza Te alabamos, tú eres nuestra paz Con la sangre de la cruz Pueblo de reyes, asamblea santa Pueblo sacerdotal Pueblo de Dios, bendice a tu Señor Te cantamos, cordero de la Pascua eterna Te alabamos, oh víctima, que borras nuestros pecados Te cantamos, oh templo de la nueva alianza Te alabamos, oh piedra angular y roja de Israel Pueblo de reyes, asamblea santa Pueblo sacerdotal Pueblo de Dios, bendice a tu Señor Te cantamos, oh Hijo amado del Padre Te alabamos, eterna palabra salida de Dios Te cantamos, oh Hijo de la Virgen María Te alabamos, oh Cristo, nuestro hermano Nuestro salvador Pueblo de reyes, asamblea santa Pueblo sacerdotal Pueblo de Dios, bendice a tu Señor En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, amén La paz esté con ustedes Hermanos, para celebrar dignamente estos sagrados misterios Reconozcamos nuestros pecados Yo confieso Ante Dios Todopoderoso Y ante ustedes, hermanos Que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa Por eso ruego a Santa María Siempre Virgen A los ángeles, a los santos Y a ustedes, hermanos Que intercedan por mí Ante Dios nuestro Señor Dios Todopoderoso Tenga piedad de nosotros Perdone nuestros pecados Y nos lleve a la vida eterna Amén ¡Gracias! 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 Amén. 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 Oremos. Señor Dios nuestro, que para regir a tu pueblo has querido servirte del ministerio de los sacerdotes concede a estos diáconos de tu iglesia que han sido elegidos para el presbiterado perseverar al servicio de tu voluntad para que en su ministerio y en su vida busquen solamente tu gloria en Cristo Él que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos Amén podemos sentarnos las sagradas escrituras como profecía y cumplimiento nos revelan el misterio del sacerdocio de la nueva alianza instituido como sacramento por el mismo Jesucristo y gracias al cual Él hace partícipes de su salvación a todos los hombres de cualquier época y lugar escuchemos con atención la palabra del Señor lectura del libro de Jeremías la palabra del Señor llegó a mí en estos términos antes de formarte en el vientre materno yo te conocía antes de que salieras del vientre yo te había consagrado te había constituido profeta para las naciones yo respondí ah Señor mira que no sé hablar porque soy demasiado joven el Señor me dijo no digas soy demasiado joven porque tú irás a donde yo te envíe y dirás todo lo que yo te ordene no temas delante de ellos porque yo estoy contigo para librarte oráculo del Señor el Señor extendió su mano tocó mi boca y me dijo yo pongo mis palabras en tu boca es palabra de Dios tú eres sacerdote para siempre mediador entre Dios y los hombres tú eres sacerdote para siempre mediador entre Dios y los hombres dice el Señor dice el Señor a mi Señor siéntate a mi derecha pondré tus enemigos a tus pies tú eres sacerdote para siempre mediador entre Dios y los hombres el Señor el Señor te entregó desde Sihón el Cedro del Poder el Cedro del Poder diciéndote impera sobre todos tus enemigos tú eres sacerdote para siempre mediador entre Dios y los hombres eres príncipe desde que naciste eres príncipe desde que naciste con esplendor de santidad te engendré como rocío antes del alba tú eres sacerdote para siempre mediador entre Dios y los hombres mediador entre Dios y los hombres mediador entre Dios y los hombres el Señor lo juró lo cambiará tú eres sacerdote para siempre del orden del orden del orden del orden del rey tu eres sacerdote para siempre tu eres sacerdote para siempre mediador entre Dios y los hombres gloria a Dios Padre gloria a Dios Padre omnipotente a Jesús el Señor gloria a Dios Padre omnipotente y al Espíritu Santo para Cristo tu eres sacerdote para siempre mediador entre Dios y los hombres tu eres sacerdote para siempre mediador entre Dios y los hombres tu eres sacerdote Lectura de la Carta de los Hebreos Hermanos, todo sumo sacerdote del culto antiguo es tomado de entre los hombres y puesto para intervenir en favor de los hombres en todo aquello que se refiere al servicio de Dios a fin de ofrecer dones y sacrificios por los pecados él puede mostrarse indulgente con los que pecan por ignorancia y con los descarriados porque él mismo está sujeto a la debilidad humana por eso debe ofrecer sacrificios no solamente por los pecados del pueblo sino también por sus propios pecados y nadie se arroga esta dignidad si no es llamado por Dios como lo fue Aarón por eso Cristo no se atribuyó a sí mismo la gloria de ser sumo sacerdote sino que la recibió de aquel que le dijo tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy como también dice en otro lugar tú eres sacerdote para siempre según el orden de Milquisedec él dirigió su vida a terrenas súplicas y plegarias con fuertes gritos y alegrías a aquel que podía salvarlo de la muerte y fue escuchado por su humilde sumisión y aunque era hijo de Dios aprendió por medio de sus propios sufrimientos que significa obedecer de este modo él alcanzó la perfección y llegó a ser causa de salvación eterna para todos los que le obedecen porque Dios lo proclamó sumo sacerdote según el orden de Milquisedec Palabra de Dios Palabra de Dios Palabra de Dios Yo soy el pan de vida bajado del cielo y en coma de este pan vendrá vida eterna Aleluya 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 Aleluya, 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 Aleluya El Señor esté con ustedes. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Juan. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Juan. Si cumplen mis mandamientos, permanecerán en mi amor, como yo cumplí los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Les he dicho esto para que mi gozo sea el de ustedes y ese gozo sea perfecto. Este es mi mandamiento. Aménselos unos a los otros como yo los he amado. No hay amor más grande que dar la vida por los amigos. Ustedes son mis amigos si hacen lo que yo les mando. Ya no los llamo servidores porque el servidor ignora lo que hace su Señor. Yo los llamo amigos porque les he dado a conocer todo lo que oí de mi Padre. No son ustedes los que me eligieron a mí, sino yo el que los elegí a ustedes. Y los destiné para que vayan y den fruto, y ese fruto sea duradero. Así todo lo que pidan al Padre en mi nombre, Él se lo concederá. Lo que yo les mando es que se amen los unos a los otros. Palabra del Señor. Palabra del Señor. A continuación, los candidatos son llamados por su nombre y el Padre Gonzalo Esteves, párroco de Estela Maris, pide al Cardenal que les confiera el presbiterado. Acérquense los que van a ser ordenados presbíteros. Alejandro Nicolás Corajáis Domínguez. Presente. Josué María Hernández Torres. Presente. Querido Padre Daniel, Pastor de esta Iglesia de Montevideo, la Santa Madre Iglesia te pide que confieras el orden del presbiterado a estos hermanos nuestros. ¿Sabes si son dignos? Teniendo en cuenta el parecer de aquellos que tienen el deber de dar su opinión y teniendo en cuenta la presencia del Pueblo de Dios aquí reunido, especialmente acompañando a Alejandro, las comunidades de San Juan Bautista y de Nuestra Señora de los Dolores de Tierra Santa y a Josué, la comunidad de María Reina de la Paz y de Estela Maris, creo que sí, puedo dar testimonio de que son dignos. Le tomo la palabra. Con la ayuda de Dios y de nuestro Salvador Jesucristo, elegimos a estos hermanos nuestros para el orden presbiteral. Demos gracias a Dios. Queridos amigos y hermanos, queridos Alejandro y Josué, queridas familias de Alejandro y Josué que hoy nos acompañan y todos nosotros, son muchas las emociones que hoy invaden el corazón del Obispo con una cascada de recuerdos, momentos compartidos y la palabra de Dios riquísima que escuchamos. Gracia sobre gracia. Por eso quisiera subrayar solamente tres aspectos de este misterio que estamos celebrando. El primero es el misterio de la elección. Escuchamos en la primera lectura, antes que te formaras en el vientre de tu madre, antes que tú nacieras, te conocía y te consagré. Y luego, en el Evangelio, según San Juan, no son ustedes los que me han elegido, soy yo que los elegí a ustedes. Las palabras del profeta atraviesan los tiempos y llegan hoy hasta nosotros, reveladores de uno de los misterios más grandes de la fe judeo-cristiana. Dios elige, Él nos elige, desde siempre, para darnos el don de la vida, el don de la plenitud de la vida por el bautismo. Y hoy hace de ustedes, por el don del sacerdocio ministerial, una elección del todo particular para su gloria y el servicio de los hermanos. ¿Y qué significa esto? Una predilección de amor inexplicable. Una predilección de amor para ustedes dos, para sus familias. Aquí los padres de Alejandro, la mamá de Josué, pero también toda su familia siguiéndonos a través de las redes, desde México y desde distintos lugares. Ellos han sido elegidos y esto es un don de predilección. Es también un acto de confianza de Dios en ustedes. Esto parece extraño. Estamos nosotros llamados a confiar siempre en el Señor. Pero San Pablo dice en la Carta a Timoteo, el Señor se ha fiado de mí y me ha confiado este ministerio. Hoy el Señor maravillosamente se fía de ustedes. Y a cada uno con su historia, con su pasado de búsquedas y de caminos de santidad, con toda la tradición de la colectividad griega. Qué alegría que hoy nos acompañe el párroco de la Iglesia Griega Ortodoxa de Montevideo. Con el camino hecho en el Opus Dei y toda la espiritualidad de San José María. Con todo lo que has vivido, Josué, en tu tierra natal y después en Roma y en Colombia y nos acompaña el Padre de los Legionarios de Cristo que te acompañó en Colombia en todo el trabajo vocacional. Bueno, el Señor hoy se fía de ustedes en este servicio a esta arquidiócesis de Montevideo. Es una gracia que los rebasa y que es para el servicio. La elección no es para su vana gloria, es para la gloria de Dios, para el servicio del pueblo. Lo segundo, este llamado, esta elección, es a una amistad del todo particular con Cristo. Siempre la elección del Señor Jesús supone esta elección de amistad. a ustedes los llamo amigos. Él los elige y ustedes lo eligen. Porque la amistad supone este dar y recibir. Yo puedo querer a muchos sin ser amigo de ellos, a mis padres, a mis hermanos, los puedo querer entrañablemente, pero he recibido ese, en la misma sangre, ese afecto, ese cariño, no tengo por qué ser amigo de ellos. En cambio, la amistad supone Él me elige y yo también lo elijo. Y esto supone una afinidad, una sintonía, un desear lo mejor para el otro que es mi amigo. Cristo hoy desea lo mejor para ustedes porque los ha elegido para ser sus amigos. En ustedes está la respuesta que hoy dan también a Cristo de decirle yo también te elijo. Esta amistad con Cristo tan particular les hará compartir con el Señor su misma vida hasta una identificación que es propia del sacerdocio. Otro Cristo. Decía la primera lectura yo pongo mis palabras en tu boca. Ustedes dirán en nombre de Cristo yo te absuelvo. Pero dirán más aún en la persona de Cristo tomen y coman esto es mi cuerpo. Tomen y beban esta es mi sangre. Palabras humanas que dirán una y otra vez ojalá siempre con trepidación. Son palabras que corresponden al Señor. Solo Dios perdona los pecados. Solo Cristo hace posible por su espíritu la Eucaristía. Y sin embargo ustedes quedan envueltos en este misterio de amor y actuarán en la persona de Cristo cabeza y pastor. Y sin embargo paradoja de nuestra humanidad aquí y allá aflorará la debilidad y muchas veces también tendrán que comer el pan de la desolación. El peligro el riesgo de esta amistad de elección mutua es que se puede romper no se romperá ciertamente la elección del Señor. Reciben el carácter indeleble de sacerdotes de Cristo y sin embargo pueden ser infieles a ese don. Nunca dejarán de ser hijos de sus padres pero sí pueden romper una amistad. Ser fieles se transforma así en un imperativo interior que se va renovando día a día. A veces experimentarán esa suave brisa que hace ligera la marcha y otras veces será soportando el peso del día y el calor de la jornada. ¿Cómo ser capaces de prometer lo que ahora prometerán? Entre otras preguntas que el Obispo les hará le subrayo esta ¿Quieren unirse cada día más a Cristo sumo sacerdote que por nosotros se ofreció al Padre como víctima santa y con él consagrarse para la salvación de los hombres? ¿Sólo podrán vivir esto con fidelidad por la acción de la gracia en ustedes que la reciben en la medida en que confíen en ella en la medida en que vivan aquello que la Iglesia nos enseña desde siempre la oración fiel la confesión frecuente la fidelidad a la misa diaria la confianza en María el cultivo de amistades bellas y sanas y en el servicio pastoral encontrando allí mismo el alimento de la caridad pastoral del amor del buen pastor no buscándose a sí mismos sus éxitos sino buscando servir al Señor allí podrán encontrar el alimento necesario para ser fieles hasta el fin y lo tercero el tercer aspecto que quería compartirles es la nueva relación que están llamados a tener con la Iglesia la Iglesia es nuestra madre qué lindo es tener a la Iglesia por madre Santa Teresa de Jesús cuando moría allá en Alba de Tormes decía y las monjas les asombró que subrayara tanto esto en fin hermanas que muero hija de la Iglesia la Iglesia es nuestra madre madre amorosa y fecunda madre fecundada por el Espíritu Santo en cuyo seno recibieron la nueva vida de hijos de Dios madre a la que acudimos para obtener el perdón y para alimentarnos de Cristo cuánto han recibido de la Iglesia pero a partir de hoy ustedes no son sólo hijos de la Iglesia sino que participan de la unión esponsal del Obispo con la Iglesia el Obispo representando a Cristo Pastor Cabeza de la Iglesia hoy son configurados con este Cristo Cabeza y Pastor se encuentran en esta situación de esposos ante la comunidad el sacerdote está no sólo en la Iglesia sino también al frente de la Iglesia esposo por tanto están llamados a revivir en su vida espiritual el amor de Cristo esposo con la Iglesia esposa aquí encuentra su sentido pleno el celibato que han prometido la ordenación diaconal y aquí encuentra sentido el amor con el que deberán cuidar la porción de la Iglesia que se les irá encomendando a lo largo de su vida por parte del Obispo es la comunidad a la que son enviados será una porción del pueblo de Dios que deberán cuidar amar proteger servir queridos amigos y hermanos el venerable siervo de Dios Jacinto Vera dejó escrito en su visita pastoral a la parroquia del Sauce dirigiéndose a los sacerdotes que la atendían sean celosos y exactos en el cumplimiento de todos sus deberes y tengan la seguridad de que el nombre de padre con los que los distinguen los fieles y los pequeños es una palabra no salida solo de los labios sino expresión del corazón es el verdadero patrimonio que corresponde a la vocación del sacerdote Alejandro y Josué futuro padre Alejandro futuro padre Josué sean verdaderos padres no papitos sean verdaderos padres que buscan que sus hijos se desarrollen maduren y crezcan que no anden prendidos a ustedes llévenlos a Cristo a quien ustedes sirven cuando termine la Santa Misa los encomendaremos a María Santísima confíen cada día en ella la madre de Guadalupe la virgen de los 33 la inmaculada que preside hermosamente nuestra catedral les aseguro por propia experiencia no podrán estar en mejores manos en los días más felices y en los más oscuros como decía San Bernardo miren la estrella invoquen a María los candidatos a ejemplo de Jesucristo que se ha hecho obediente al Padre se ponen de pie para comprometerse a cumplir el sagrado ministerio que se les encomienda en el fiel servicio a Cristo y a la Iglesia bajo el pastoreo del Obispo los demás fieles permanecemos sentados queridos hijos antes de entrar en el orden del presbiterado manifiesten delante de la comunidad su propósito de recibir este ministerio ¿quieren desempeñar siempre el ministerio sacerdotal en el grado de presbíteros como buenos colaboradores del orden episcopal apacentando el rebaño del Señor guiados por el Espíritu Santo? Sí quiero ¿quieren desempeñar digna y sabiamente el ministerio de la palabra en la predicación del Evangelio y en la enseñanza de la fe católica? Sí quiero ¿quieren celebrar con fidelidad y piadosamente los misterios del Señor principalmente el sacrificio de la Eucaristía y el sacramento de la reconciliación para alabanza de Dios y santificación del pueblo cristiano según la tradición de la Iglesia? Sí quiero ¿quieren invocar la misericordia divina con nosotros en favor del pueblo que les sea encomendado perseverando en el mandato de orar sin desfallecer? Sí quiero ¿quieren unirse cada día más a Cristo sumo sacerdote que por nosotros se ofreció al Padre como víctima santa y con él consagrarse para la salvación de los hombres? Sí quiero con la gracia de Dios Alejandro ¿prometes respeto y obediencia a mí y a mis sucesores? Sí prometo que Dios complete y perfeccione la obra que él mismo ha comenzado en ti Amén Josué María ¿prometes respeto y obediencia a mí y a mis sucesores? Sí prometo que Dios complete y perfeccione la obra que él mismo ha comenzado en ti Nos ponemos de pie Me postré consciente de mi nada y me levanté sacerdote para siempre con estas palabras del santo cura de Ars que evoca el momento que estamos por vivir nos unimos a la invocación de nuestros hermanos los santos moradores del cielo para que unidos a una sola voz la de ellos en la gloria y la nuestra en la tierra podamos pedir por la santidad de estos hermanos nuestros que postrándose en tierra como signo de humildad ante la grandeza de la llamada que han recibido queridos hermanos pidamos a Dios todopoderoso que derrame abundantemente su gracia sobre estos hijos suyos a quienes eligió para el ministerio de los presbíteros nos ponemos nos ponemos de rodillas Señor Señor ten piedad Señor ten piedad Cristo ten piedad Cristo ten piedad Señor ten piedad Señor ten piedad Santa María Madre de Dios ruega por nosotros santos Miguel Gabriel y Rafael rueguen por nosotros santos ángeles de Dios rueguen por nosotros San José ruega por nosotros San Juan Bautista ruega por nosotros santos patriarcas y profetas rueguen por nosotros santos Pedro y Pablo rueguen por nosotros santos Felipe y Santiago rueguen por nosotros santos apóstoles del Señor rueguen por nosotros Santa Inés ruega por nosotros Santa María Goretti rueguen por nosotros rueguen por nosotros San José Sánchez del Río ruega por nosotros Santo Toribio Romo rueguen por nosotros santos mártires de Dios rueguen por nosotros rueguen por nosotros San Agustín rueguen por nosotros San Francisco de Sales rueguen por nosotros San Francisco de Sales San Rafael Guizar y Valencia rueguen por nosotros rueguen por nosotros San Manuel González rueguen por nosotros santos obispos y doctores de la iglesia rueguen por nosotros santos obispos y doctores de la iglesia rueguen por nosotros rueguen por nosotros santos romanos pontífices Mueren por nosotros. San Benito. Muera por nosotros. Santos Francisco y Domingo. Mueren por nosotros. Santos Ignacio de Loyola y Francisco Javier. Mueren por nosotros. Santos Teresa de Jesús y Juan de la Cruz. Mueren por nosotros. San Felipe Neri. Mueren por nosotros. San Juan María Vianney. Mueren por nosotros. San Juan Bosco. Mueren por nosotros. Santa Teresita del Niño Jesús. Mueren por nosotros. San John Henry Newman. Mueren por nosotros. Santa Laura Montoya. Mueren por nosotros. Santa Teresa de Calcuta. Mueren por nosotros. Santa Francisca Rubato. Mueren por nosotros. San Pío de Pietre China. Mueren por nosotros. San Charles de Foucault. Mueren por nosotros. San José María Escribá. Mueren por nosotros. Santa Dulce dos pobres. Mueren por nosotros. Santos Pastores y Almas Consagradas. Mueren por nosotros. San Juan Juan Diego. Mueren por nosotros. San Juan Diego. Rueda por nosotros. Rueda. Mueren por nosotros. Beato Carlos Acutis. Rueda por nosotros. Viaje polo. Rueda. Mueren por nosotros. Beatas, Dolores y Consuelo. Puele. Batas Dolores y Consuelo. Rueda por nosotros. Rueda por nosotros. Beato Juan Pablo I. Vuela por nosotros, beato Álvaro del Portillo. Vuela por nosotros, santos y santas de Dios. Vuela por nosotros, beato Álvaro del Portillo. 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 Vuela por nosotros, beato Álvaro del Port Te rogamos, oyenos, para que bendigas a estos elegidos tuyos. Te rogamos, oyenos, para que bendigas y santifiques a estos elegidos. Te rogamos, oyenos, para que concedas paz y concordia a todos los pueblos de la tierra. Te rogamos, oyenos, para que tengas misericordia de todos los que sufren. Te rogamos, oyenos, para que nos fortalezcas y asistas en tu servicio santo. Te rogamos, oyenos, Jesús, Hijo de Dios vivo. Te rogamos, oyenos, Cristo, escúchanos. Cristo, escúchanos. Escúchanos, Señor Dios nuestro, derrama sobre estos hijos tuyos la bendición del Espíritu Santo y la fuerza de la gracia sacerdotal, para que la abundancia de tus dones acompañe siempre a los que ahora te presentamos para ser consagrados. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Ahora nuestro obispo impone las manos sobre la cabeza de los candidatos, evocando el gesto con el que los apóstoles transmitían el Espíritu Santo y obraban con el poder y la autoridad de Jesucristo. Los sacerdotes también imponen las manos a los ordenados. Unámonos a este momento en profundo silencio. Amén. 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 Asístenos, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, Autor de la dignidad humana y dispensador de todo don y gracia. Por ti progresan tus criaturas y por ti se consolidan todas las cosas Para formar el pueblo sacerdotal, tú dispones con la fuerza del Espíritu Santo en órdenes diversos a los ministros de tu Hijo Jesucristo Ya en la primera alianza aumentaron los oficios instituidos con signos sagrados Cuando pusiste a Moisés y a Arón al frente de tu pueblo para gobernarlo y santificarlo les elegiste colaboradores, subordinados en orden y dignidad que les acompañaran y secundaran Así en el desierto diste parte del espíritu de Moisés comunicando a los 70 varones prudentes con los cuales gobernó más fácilmente a tu pueblo Así también hiciste partícipe a los hijos de Aarón de la abundante plenitud otorgada a su Padre para que un número suficiente de sacerdotes ofreciera, según la ley, los sacrificios sombra de los bienes futuros Finalmente, cuando llegó la plenitud de los tiempos enviaste al mundo, Padre Santo, a tu Hijo Jesús apóstol y pontífice de la fe que profesamos Él, movido por el Espíritu Santo se ofreció a ti como sacrificio sin mancha y habiendo consagrado a los apóstoles con la verdad los hizo partícipes de su misión A ellos, a su vez, les diste colaboradores para anunciar y realizar por el mundo entero la obra de la salvación También ahora, Señor, te pedimos nos concedas como ayuda a nuestra limitación estos colaboradores que necesitamos para ejercer el sacerdocio apostólico Te pedimos, Padre Todopoderoso que confieras a estos siervos tuyos la dignidad del presbiterado Renueva en sus corazones el espíritu de santidad Reciban de ti el segundo grado del ministerio sacerdotal y sean con su conducta ejemplo de vida Sean honrados colaboradores del orden de los obispos para que por su predicación y con la gracia del Espíritu Santo la palabra del Evangelio dé fruto en el corazón de los hombres y llegue hasta los confines del orbe Sean con nosotros fieles dispensadores de tus misterios para que tu pueblo se renueve con el baño del nuevo nacimiento y se alimente de tu altar para que los pecadores sean reconciliados y sean confortados los enfermos Que en comunión con nosotros, Señor imploren tu misericordia por el pueblo que se les confía y en favor del mundo entero Así, todas las naciones congregadas en Cristo formarán un único pueblo tuyo que alcanzará su plenitud en tu reino Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos Amén Podemos tomar asiento mientras los neopresbíteros de pie reciben los ornamentos de la nueva alianza Sacerdotes de Cristo Amén 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 Amén. 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 Jesucristo el Señor, A quien el Padre ungió con la fuerza del Espíritu Santo, te proteja para santificar al pueblo cristiano y para ofrecer el sacrificio de Cristo. Jesucristo el Señor, a quien el Padre ungió con la fuerza del Espíritu Santo, te proteja para santificar al pueblo cristiano y para ofrecer a Dios el sacrificio. Amén. Alejandro. Amén. Recibe la ofrenda del pueblo santo para presentarla a Dios. Considera lo que realizas e imita lo que conmemoras y conforma tu vida con el misterio de la cruz del Señor. Amén. Josué recibe la ofrenda del pueblo santo para presentarla a Dios. Considera lo que realizas e imitas lo que conmemoras y conforma tu vida con el misterio de la cruz del Señor. Gracias. 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 Oremos hermanos para que trayendo al altar los gozos y fatigas de cada día nos dispongamos y nos vamos a ofrecer el sacrificio agradable a Dios Padre Todopoderoso. Dios nuestro, tú has querido que tus sacerdotes sean ministros del altar y de tu pueblo. Dios nuestro, te rogamos, te rogamos, te rogamos, te rogamos que por la fuerza de este sacrificio su ministerio sea siempre de tu agrado y de frutos perdurables en tu iglesia. Dios nuestro, te rogamos, 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 te rog Dios Todopoderoso y Eterno. Tú constituiste a tu único Hijo, Pontífice de la Alianza Nueva y Eterna, por la unción del Espíritu Santo, y determinaste en tu designio salvífico que su único sacerdocio se perpetuara en la Iglesia. Él no sólo enriquece con el sacerdocio real al pueblo de los bautizados, sino también con amor fraterno elige a algunos hombres para hacerlos participar de su ministerio mediante la imposición de las manos. Tus sacerdotes, Padre, renuevan en nombre de Cristo el sacrificio de la redención humana, preparan a tus hijos el banquete pascual, guían en la caridad a tu pueblo santo, lo alimentan con tu palabra y lo fortalecen con tus sacramentos. Ellos, al entregar su vida por ti, Padre, y por la salvación de los hermanos, deben configurarse a Cristo y dar testimonio constante de fidelidad y de amor. Por eso, Padre, con todos los ángeles y santos, te alabamos cantando con alegría. Santo, Dios del universo, llenos están los cielos y la tierra de tu gloria. Santo, Dios del universo, bendito es el que viene en el nombre del Señor. Santo, Dios del universo, bendito es el que viene en el nombre del Señor. Santo, Dios del universo, bendito es el que viene en el nombre del Señor. Santo, Dios del universo, bendito es el que viene en el nombre del Señor. Padre misericordioso, te pedimos humildemente por Jesucristo, tu Hijo, nuestro Señor, que aceptes y bendiga y bendiga estos dones, este sacrificio santo y puro que te ofrecemos ante todo por tu Iglesia santa y católica, para que le concedas la paz, la protejas, la congregues en la unidad y la gobiernes en el mundo entero con tu servidor el Papa Francisco, conmigo indigno siervo tuyo, mi hermano Luis Eduardo y todos los demás obispos que, fieles a la verdad, promueven la fe católica y apostólica. Acuérdate, Señor, de tus hijos y de todos los aquí reunidos cuya fe y entrega bien conoces, por ellos y todos los suyos, por el perdón de sus pecados y la salvación que esperan. Te ofrecemos y ellos mismos te ofrecen este sacrificio de alabanza a ti, eterno Dios vivo y verdadero. Reunidos en comunión con toda la Iglesia, venenamos la memoria ante todo de la gloriosa siempre Virgen María, Madre de Jesucristo, nuestro Dios y Señor, la de su esposo San José, la de los santos apóstoles y mártires, Pedro y Pablo, Andrés, Santiago y Juan, Tomás, Santiago, Felipe, Bartolomé, Mateo, Simón y Tadeo, Lino, Cleto, Clemente, Sisto, Cornelio, Cipriano, Lorenzo, Crisógono, Juan y Pablo, Cosme y Damián y la de todos los santos, por sus méritos y oraciones, concédenos en todo tu protección. Acepta, Señor, en tu bondad esta ofrenda de tus servidores y de toda tu familia santa. Te la ofrecemos también por tus hijos que han sido llamados al orden de los presbíteros. Alejandro y Josué, conserva en ellos tus dones para que fructifique lo que han recibido de tu bondad. Bendice y santifica esta ofrenda, Padre, haciéndola perfecta, espiritual y digna de ti, de manera que se convierta para nosotros en el cuerpo y la sangre de tu Hijo amado, Jesucristo nuestro Señor, Él mismo, la víspera de su pasión, tomó pan en sus santas y venerables manos y elevando los ojos al cielo, hacia ti, Dios Padre suyo todopoderoso, dando gracias, te bendijo, y lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo, tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó este cáliz glorioso en sus santas y venerables manos, dando gracias, te bendijo, y lo dio a sus discípulos diciendo, tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Proclamamos tu muerte, proclamamos tu resurrección, el Señor Jesús. Por eso, Padre, nosotros, tus servidores y todo tu pueblo santo, al celebrar este memorial de la muerte gloriosa de Jesucristo, tu Hijo, nuestro Señor, de su santa resurrección del lugar de los muertos y de su admirable ascensión a los cielos, te ofrecemos, Dios de gloria y majestad, de los mismos bienes que nos has dado, el sacrificio puro, inmaculado y santo, pan de vida eterna y cáliz de eterna salvación. Mira con ojos de bondad de esta ofrenda y acéptala, como aceptaste los dones del justo Abel, el sacrificio de Abraham, nuestro padre en la fe, y la oblación pura de tu sumo sacerdote Melquisedec. Te pedimos humildemente que esta ofrenda sea llevada a tu presencia hasta el altar del cielo por manos de tu ángel, para que cuantos recibimos el cuerpo y la sangre de tu Hijo al participar aquí de este altar, seamos colmados de gracia y bendición. Acuérdate también, Señor, de tus hijos, Javier, Leónidas, Dora, Alicia, José Luis, Arturo, Gladys, Luis Fernando, Francisco y Eusebia, Ramón y Socorro. A ellos, Señor, y a cuantos descansan en Cristo, concédeles el lugar del consuelo, de la luz y de la paz. Y a nosotros, pecadores, servidores tuyos, que confiamos en tu infinita misericordia, admítenlos en la Asamblea de los Santos Apóstoles y Mártires, Juan el Bautista, Esteban, Matías y Bernabé, Ignacio, Alejandro, Marcelino y Pedro, felicidad y perpetua, Agda, Lucía, Inés, Cecilia, Anastasia, y de todos los santos, y acéptanos en su compañía, no por nuestros méritos, sino conforme a tu bondad. Por Cristo, Señor nuestro, por quien sigues creando todos los bienes, los santificas, los llenas de vida, los bendices y los repartes entre nosotros. Por Cristo con Él y en Él, a ti, Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo, danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, protege caer en la tentación y líbranos. Líbranos, Señor, de todos los males y concédenos la paz en nuestros días para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Cuyo es el reino, cuyo el poder y la gloria por siempre. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia. Y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Démonos fraternalmente la paz. Héroe de Dios, que quita es el pecado del mundo. Ten piedad, ten piedad de nosotros, cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo. danos la paz, danos la paz, danos la paz, danos la paz, que quitas el pecado del mundo. danos la paz, danos la paz. Este es el cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la mesa del Señor. Señor, yo no sé si no se quede en mi casa, pero una palabra tuya va a estar a la semana. La Eucaristía y el sacerdote están inseparablemente unidos por Dios. Unidos a este misterio de nuestra fe, nos acercamos a recibir la Eucaristía, donde de Dios para alimentarnos en nuestro camino al cielo. Nos unimos cantando. La Eucaristía y el sacerdote Yo, el Señor de tierra y mar, a mi pueblo sufrir vi, yo que el mal disiparé, vengo hasta ti. Yo que hice el cielo azul, yo que las estrellas di, ¿Quién mi vida les dará? Oh, ¿Quién dirá? Aquí estoy, Señor, seré yo, Señor. Te escuché llamando en el mar. Yo iré, Señor, Si venías tú, llévale a mi pueblo hacia ti. Yo de la vida, yo de la vida, el Señor, a los pobres, buscaré, al que clama, Amable entre yo, yo el Señor, de mi pan les saciaré, por mi sangre vivirán, yo mi vida les daré, oh quien irá, aquí estoy Señor, seré yo Señor, te escuché, llamando en el mar, yo iré Señor, si me guías tú, llevaré a mi pueblo hacia ti, aquí estoy Señor, seré yo Señor, te escuché, llamando en el mar, yo iré Señor, si me guías tú, llevaré a mi pueblo hacia ti. Señor, ¿a quién iremos, si tú eres nuestra vida? Señor, ¿a quién iremos, si tú eres nuestro amor, si tú eres nuestro amor? ¿Quién como tú conoce lo insondable de nuestro corazón? ¿A quién como a ti le pesan nuestros dolores, nuestros errores? ¿Quién podría amar como tú, nuestra carne débil, nuestro barro frágil? ¿Quién como tú, nuestra carne débil, nuestro barro frágil? Señor, ¿a quién iremos, si tú eres nuestro amor, si tú eres nuestro amor? Señor, ¿quién como tú confía en la mecha que humean en nuestro interior? ¿Quién como tú sostiene nuestra esperanza? ¿Quién como tú, nuestra carne débil, nuestro amor? ¿Quién como tú, nuestra carne débil, nuestro amor, si tú eres nuestro amor? Señor, ¿a quién iremos? Si Tú eres nuestro amor, si Tú eres nuestro amor. Señor, ¿a quién iremos? Si Tú eres nuestra vida. Señor, ¿a quién iremos? Si Tú eres nuestro amor, si Tú eres nuestro amor. ¿A quién como Tú conoce lo insondable de nuestro corazón? ¿A quién como a Ti le interesa nuestros dolores, nuestros errores? ¿Quién podría amar como Tú? Nuestra carne débil, nuestro barro frágil. Señor, ¿a quién iremos? Si Tú eres nuestra vida. Señor, ¿a quién iremos? Si Tú eres nuestro amor, si Tú eres nuestro amor. Señor, ¿a quién iremos? Si tú eres nuestro amor, si tú eres nuestro amor. Gracias. Oremos. Te pedimos, Señor, que el sacrificio que te hemos ofrecido y la víctima santa que hemos comulgado llenen de vida a tus sacerdotes y a tus fieles, para que, unidos a ti por un amor constante, puedan servirte dignamente. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Solo unas palabras antes de Josué, que seguro que va a saber expresar el agradecimiento mejor que yo para dar gracias a Dios por la misericordia que nos ha tenido. Señor, no somos huérfanos, no nos deja solos nunca. Y este es el milagro de la vida ordinaria de los cristianos, que de dos pobrecitos que no valen nada, Dios hace llegar la ayuda y la gracia. Querido Cardenal Daniel, nosotros con Josué hemos sido testigos de todo lo que, o por lo menos una parte, de todo lo que rezaste y lo que hiciste rezar por nosotros. Así que gracias por este regalo que nos haces, que llega por tu mano a nosotros y a la iglesia. Y después, un simple gracias a todos los que han rezado. Obispos, los hermanos sacerdotes, los diáconos religiosos, todos y cada uno de los que están acá y de los que siguen la transmisión. Jóvenes, menos jóvenes, los de nuestras parroquias, los amigos, los de las iglesias hermanas. Pero van a entender que es de justicia que especialmente le agradezca a todos los enfermos que han ofrecido cosas por nosotros. En los hospitales, muchos que están viendo la transmisión, todos los que sufren materialmente porque no tienen lo que necesitan. Uno me miró a los ojos el otro día, no tenía nada. Y me dijo, yo rezo por vos. Dios, no te eches atrás, no te arrugues. Los sacerdotes del hogar sacerdotal. Están viejitos, pero cuando le pedís que recen, se le iluminan los ojos. Ese es el fundamento, ahí está la piedra. Los que están solos en los hospitales, aunque nunca están solos, ojalá lo entiendan. Siempre tienen a Dios en el corazón. Y la limosna de la oración para todos ustedes. Y un gracias enorme a Santa María, la Madre de Dios y Madre Nuestra, la Virgen de los 33. Y los que tenemos la sangre griega, la panaguía, toda santa. Cada vocación, estoy convencido, es una caricia de la Virgen para la Iglesia. A ella, le pido que nos ayude a los dos a despedirnos de ustedes. Conviene pedirle a la Virgen de los 33 que ya no haya ni más José ni Alejandro fuera con estos dos que estorban, que solo vean a Cristo, que sepamos llevar el consuelo de Cristo donde la Iglesia lo pida. Así que por tu intercesión, Madre, te pedimos eso, que los demás solo vean a Jesús, que no seamos un obstáculo. Y que nunca por vergüenza, ni por pereza, ni por soberbia, ni por nada, nos cansemos de decir no tengan miedo, miren a Cristo. Él es el Salvador. Solo Él sana, solo Él borra los pecados. Que ninguno se desespere. No es nada descabellado esto. Pedirlo porque es lo que el Señor Jesús le pidió a los griegos. Hay un pasaje en el Evangelio en el cual solo le habla a los griegos. Y me van a perdonar, pero 30 segundos, algo tengo que decir para que mis primos en Grecia me entiendan. ¿Se acuerdan? Tiene que ver con esta ciudad porque van a buscar a Felipe, el patrono de nuestra ciudad, y le dicen queremos ver a Jesús. Primos, tienen que entender lo que dice Jesús. Vamos a pedirle que se cumpla a la Virgen. Queremos ver a Jesús. Contesta Jesús. Si el grano de trigo que cae en la tierra no se muere, se queda solo, no sirve para nada. Pero si cae, da mucho fruto. Doxatoceo, gloria a Dios, kefjaristosti panahia. Y gracias a la Virgen. Termino porque es poco el tiempo. Todos a pedir misericordia a Dios y a rezar por las vocaciones sacerdotales, religiosas y de matrimonios santos. Y los jóvenes que están acá y están mirando, es poco el tiempo para amar. Hay que decidirse amar rápido y del todo y en serio. Cuando Cristo te dice vení, seguílo. No lo dudes porque paga el ciento por uno que los bendiga y los guarde el Señor y que la Santísima Virgen de los 33 los proteja siempre. Yo no voy a traducir del griego al español. Amada Iglesia, Madre de Montevideo, hoy te han nacido dos nuevos sacerdotes. Querido pueblo, queridos hermanos, hoy les han nacido dos hermanos, dos padres, dos sacerdotes. queridos hermanos presbíteros, gracias por recibirnos. Les necesitamos, necesitamos de su paciencia y de su misericordia como hermanos. Necesitamos aprender a caminar con ustedes porque somos los más pequeños ahora. Creo que soy el más joven por ahora del presbiterio. Así que cuídenos también, queridos padres obispos, querido cardenal. Somos conscientes que esto es un regalo que el Señor les ha dado a cada uno de ustedes porque les ama. Solamente somos los portadores y somos frágiles. Durante todo este tiempo de formación he aprendido que a mayor miseria más misericordia. Por eso, amada iglesia de Montevideo, pequeña, pobre y hermosa, me presento como un hijo tuyo que ha nacido en una patria distinta, en la patria regada por la sangre de los mártires, pero que junto contigo profeso el mismo amor a Cristo, aquí estoy y espero dar mi vida por ustedes, con ustedes, para Cristo. gracias. 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 Amén. Que Él los haga en el mundo servidores y testigos de la verdad y del amor divino y ministros fieles de la reconciliación. Amén. Que los haga verdaderos pastores que distribuyan a los fieles la palabra de la vida y el pan vivo para que crezcan en la unidad del cuerpo de Cristo. Amén. Todos los obispos les impartimos la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo, Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y los acompañe siempre. Amén. Los encomendamos a la Santísima Virgen María. Salve Regina, Mater Misericordiae, Vita Dulce Do, Espes Nostra Salve. Salve Regina, Mater Misericordiae, Vita Dulce Do, Espes Nostra Salve. Ella ergo, Advocata Nostra, y los tuos misericordes oculos, adnos convertem. Ediesum benedictum fructus ventris tui, novis pos hoc exilium ostendem. O Clemens, O Pia, O Dulcis Virgo María. La alegría del Señor sea nuestra fuerza, pueden ir en paz. Demos gracias al Padre. El Padre Alejandro presidirá por primera vez la Eucaristía en la Parroquia de Tierra Santa, mañana a las 11.30. Y el Padre Josué, mañana a las 18.30 en la Parroquia de Estela Maris. Están todos cordialmente invitados. Al finalizar la celebración eucarística, podremos saludar a los neosacerdotes. Nos despedimos cantando Estrella del Mar. Lejos de tierra firme, envuelve la tempestad. Si el viento agita tu barca, piensa en María, la estrella del mar. Si soplan las tentaciones, bestiando tu navegar. Si sufres tribulaciones, piensa en María, la estrella del mar. Mira la estrella en Boca María, ella te guía en la tempestad. Mira la estrella en Boca María, solo confía en la estrella del mar. Si el tosgo mar del orgullo, tu barca de balancear. Si arrecian odios y envidias, piensa en María, la estrella del mar. Si los deseos impuros, sacudan tu navegar. Vencido por la avaricia, piensa en María, la estrella del mar. Mira la estrella en Boca María, ella te guía en la tempestad. Mira la estrella en Boca María, solo confía en la estrella del mar. Si al recordar tu pasado, tu alma pierde la paz. Confuso por tus pecados, piensa en María, la estrella del mar.